¡Hace el mismo canal! A perdoname que te lo diga. Una vela... Una vela... Si tenéis que ponerle como son. Cuántas velas a usted! Cuántas del cielo... ¿Eh? ¿Todo el cielo? No pregunte. ¿No? No lo sé. Y tanto no nos dice. Arededor de... ¡Cumpleaños... Feliz cumpleaños, Marcela, que los cumplas felices. Los deseo, los deseo, los deseo. Oye, Gaby, ¿no le cantaste? No, 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 no. Ya, ¿los deseo? ¿Pidió los deseo? ¡Bravo! El ascensor no está incluido. Al tiro aclaremos. Es pesada, está igual, es pesada. Aclaremos al tiro. Estaba pensando en el ascensor también, es verdad. Puede que sea un proyecto con tus dibujitos que tengo. Felicidades. Claro. Monta cada uno que va, está sin atención, cuando es su pípica.